Muy buenas, querida familia, bienvenidos a Café con C, para ver en esta semana otro pedacito de nuestra Biblia y hay veces que son rincones en los cuales nunca hemos entrado, esto quizá lo hace todavía muchísimo más emocionante, en concreto el programa de hoy va a ser de matemáticas, digo de matemáticas, es broma, a ver si vais a cambiar justo ahora, es de matemáticas porque vamos a ver el libro de los números, curioso nombre el que tiene esta obra de la Biblia y prácticamente sin explorar, porque conocemos otros puntos de la Sagrada Escritura, pero este vais a ver qué emocionante y cuántas lecciones vamos a aprender, así es que bienvenidos a Café con C. Pues querida familia, hoy tenemos con nosotros a alguien conocido, a Rubén, que es párroco de Hinojosa de San Vicente, profesor en el Seminario Mayor de Cuestiones de Antiguo Testamento, así es que Rubén, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas noches, aquí andamos, bien, bien, gracias a Dios. Haciendo números hoy. Haciendo números hoy, Rubén se ha preparado su café con un poquito de leche y yo café doble solo, aunque a estas horas veremos a ver luego si podemos dormir o qué con el café. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Rubén, libro de los números, la verdad que la palabra es curiosa, ¿por qué se llama libro de los números? Y un poquito en general de qué va este libro. Bueno, pues es un libro un poco particular, porque cuando uno afronta la lectura, pues encuentra textos de diversa índole, ¿no? Hay narración que es tal vez lo más fácil de seguir, que son pues los episodios por el desierto y las diversas rebeliones del pueblo contra Dios y contra su enviado Moisés, y cómo Dios se mantiene fiel aún a pesar de estas rebeliones. Pero luego hay otra serie de textos, o bien prescripciones rituales, que de alguna manera vienen a complementar lo que ya se nos había dicho en el libro del Levítico, porque van sobre todo orientadas al ámbito sacerdotal, y también tema de números, ¿no? Encontramos dos censos, tanto de la primera generación del pueblo de Israel, la que ha salido de Egipto, como los descendientes de esta, que será la segunda generación en el capítulo 26. Además, es curioso, perdona que te corte, porque el título del libro nosotros le llamamos Libro de los Números, porque nos viene de la vieja versión alejandrina de la Biblia, porque efectivamente, como en este libro se nos dan censos del pueblo de Israel, pues se nos dan números, por eso Libro de los Números. Pero es muy curioso que la acción en este libro, digamos, es el pueblo de Israel yendo en el desierto, o sea, sale de Egipto en el Éxodo, el pueblo de Israel, y entonces comienza a caminar hasta que se dirige justo enfrente de la Tierra Prometida, y eso hace que los judíos, hasta el día de hoy, en hebreo, conozcan este libro por el nombre de Bamidbar. Si les decimos Libro de los Números, los judíos dicen, ¿qué es eso? Bamidbar, que en hebreo significa... En el desierto. Ah, vale, era un test, a ver si te acordabas del hebreo, Rubén. Todavía sí, todavía sí. Y si no te regañaba aquí, delante de todo el mundo, no, no, pero sabes, sabes. No, y además él es un término que independientemente, o sea, el criterio hebreo para nombrar los libros es referirse a las primeras palabras. Eso es. Aquí creo que se elige la tercera o cuarta. Habló Moisés a Dios en el desierto, eso es. Pues, porque tiene también una carga teológica. El desierto, para el pueblo de Israel, tiene como dos aspectos. Eso es. Uno es el lugar de prueba, donde se pone a prueba mi fidelidad a Dios, y por eso algunos profetas acuden a la imagen del desierto para explicar lo que es el exilio. Es igual que una vez que fuisteis liberados de la esclavitud de Egipto, caminasteis por el desierto hasta la tierra prometida, para volver a la tierra tenéis que atravesar esta época de dificultad para probar vuestra fidelidad a Dios, ¿no? Porque la certeza es que Dios se mantiene fiel. Sin embargo, hay otro sentido también, tal vez más cariñoso, más tierno, que es el lugar donde el pueblo experimenta este cuidado, protección, delicadeza, amor de Dios, ¿no? Y esto es, sobre todo, en los profetas presílicos, usado para hablar del enamoramiento de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Hay esos textos de la llevaré al desierto, la hablaré al corazón, como en los días de su juventud, ¿no? Entonces, tiene como ese doble matiz. Es el lugar donde ha conocido el amor de Dios y, por tanto, se ha enamorado, pero es también el lugar de prueba donde se pone a prueba esta fidelidad permanente, siempre por parte de Dios, pero tantas veces no a la altura, por parte del pueblo. Es bonito porque, precisamente ahora que estamos viviendo el tiempo de cuaresma y nosotros acudimos al desierto, tenemos como trasfondo todos estos libros en los cuales Israel está en el desierto, el desierto donde no tienes nada y tienes que confiar en el Señor y además experimentas como ese amor providencial de Dios porque no tienes donde agarrarte, o sea, o Dios te da el alimento, o Dios te da el agua, o ¿qué haces tú? Entonces, un poquito el tema del libro viene muy condicionado, digamos, por el contexto, porque tiene lugar en el desierto. Pero has dicho antes otra palabra que me interesa mucho, que es la palabra rebelarse, rebelión, o sea, porque nuestro corazón, el corazón humano, siempre experimenta el cuidado de Dios, pero no me expliques por qué nos rebelamos contra él, o sea, siempre estamos como en litigio con Dios, exigiéndole, poniéndole a prueba y quizá el libro de los números yo creo que es uno de los que un sabor más amargo te deja cuando lo lees, ¿verdad? O sea, porque el tema dominante es como una caja de sastre, hay un montón de cosas en este libro, hay leyes, hay censos, hay narraciones, pero un poco el sabor de boca es como cuando tomas un café, o sea, te amarga un poquito, porque el pueblo entero está siempre rebelándose y es como el tema constante, ¿verdad? Hay un dicho rabínico que dice que fue más fácil que Dios sacara al pueblo de Egipto que Egipto o que sacara a Egipto del corazón del pueblo. Siempre hay como una morriña de lo que el pueblo tenía en Egipto, que al final era pues una comodidad humana. Pero fíjate, este sabor amargo, que ahora lo detallo un poco, tiene también una contrapartida como dulce. Es verdad que el pueblo constantemente se revela, o bien porque tiene hambre y está harto del maná y entonces viene el episodio de las codornices, o bien porque tiene sed y entonces el golpe en la roca y el agua de Meribah, o bien porque aparecen esas serpientes abrasadoras que les pican y mueren y la población se diezma y entonces acuden al Señor. Pero detrás de cada episodio de rebelión está la actuación de Dios que ratifica el pacto que ha hecho con su pueblo y al mismo tiempo se manifiesta misericordioso perdonándolo. Entonces, este sabor amargo de mi imperfección y mi pecado también tiene como esa contrapartida de descubrir la bondad o de ensalzar la bondad y la misericordia de Dios, que permanece fiel a su elección. No por méritos propios, sino pues por pura bondad, por pura misericordia suya. Pero hay un detalle curioso y que creo que muchas veces se pasa por alto y es, aún a pesar de estos episodios de rebelión, el pueblo de Israel es siempre fiel a Dios en un detalle. Y es que cuando la nube se levanta y camina, el pueblo se pone siempre en movimiento. Es verdad que muchas veces, pues el recuerdo de lo que tenía tal, le lleva al pueblo como a rebelarse y a murmurar contra Dios. Pero cuando Dios marca el camino, el pueblo va siempre detrás. Solo hay un momento de rebelión con respecto a seguir al Señor y es cuando llegan al desierto de Parán, bueno aquí un pequeño apéndice, hay como tres, dos movimientos en el libro de números. Arrancan el Sinaí, que es lo que venimos viendo y tras la celebración de la Pascua empiezan, se alistan todos los que están preparados, tanto para la guerra como para el culto. Un censo. Ahora, eso es, un censo tanto de los varones con edad militar como un censo de los levitas, creo que son mayores de un mes de vida. Porque la organización del pueblo es tanto para la conquista como una organización cultural para el servicio de Dios. Y hay un primer movimiento que es hasta el desierto de Parán, donde Moisés envía a unos cuantos espías, uno por tribu, a que exploren la tierra prometida a ver qué se encuentran. Y entonces, todos son unánimes. Es una tierra maravillosa que mana leche y miel. Buenísima, buenísima, buenísima. Quieren entrar. Pero, 10 de los 12 dicen, uff, la gente allí es tan poderosa que no vamos a poder con ellos. Y solo dos y tienen miedo. Efectivamente. Dicen, no queremos entrar allí. Entonces, es el único momento en el que, de alguna manera, Dios les está dirigiendo hacia la tierra prometida y ellos dicen, no queremos entrar. Solo hay dos que dicen, si el Señor va con nosotros, entraremos y venceremos. Que son Josué, hijo de Num, que es el representante de la tribu de Efraín. Si no me equivoco, a lo mejor estoy bailando yo alguno y me baila. Tranquilo, tranquilo. Y el representante de la tribu de Judá. Entonces, estos dos serán los dos únicos de la primera generación que entrarán en la tierra prometida. Entonces, aquí hay un detalle como curioso, ¿no? Que a mí siempre que caigo en la cuenta o leo este episodio, me acuerdo de esa frase de San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Entonces, Dios no fuerza la voluntad. No queréis entrar en la tierra, pues no vais a entrar. Y si eso toca estar 40 años dando vueltas por el desierto, pues os mantengo. Efectivamente, como no entran, luego están dando vueltas. Pero vamos por partes. O sea, porque en primer lugar, en el libro de los números, el pueblo se coloca como ordenadamente. O sea, no basta simplemente con acampar. Somos un pueblo de 600.000 personas que cada cual encuentre su puesto, sino que se colocan por tribus y siempre el centro es el Señor, la tienda del encuentro, el llamado Mishkan en hebreo, el santuario portátil del desierto, la tribu sacerdotal o de Leví alrededor y el resto del pueblo. Es decir, se concibe a Israel como una comunidad cultural, como una comunidad litúrgica, donde no se admite la impureza. Entonces, ¿qué enseñanza tiene eso para nuestra vida? O sea, de alguna forma nos recuerda cuál es nuestra vocación primera. Sí, la santidad y el servicio de Dios. Es decir, nuestra vida adquiere su sentido en buscar, alabar, glorificar y reverenciar a Dios. Es lo que de alguna manera se pone de relieve en este orden. Es verdad que tal vez con una imagen sería más visible, pero esta organización es diversa cuando van en movimiento a cuando están parados. Eso es. Entonces, cuando están parados, hay siempre como un cabecilla de tribu, que creo que son la tribu de Dan, la tribu de Rubén, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Y luego hay otras dos tribus, de alguna manera, vinculadas a cada una de estas cabecillas. Aquí hay un detalle curioso. La tribu de Judá se pone donde sale el sol y la tribu de Efraín donde sale, no sé lo que he dicho, donde sale el sol y donde se pone el sol. Sí, en el ocaso. Y las otras, pues el norte y el sur. Sí, sí. Y cuando se ponen en movimiento, a Judá le sigue Rubén y que cambia un poco el orden. Cambia un poco el orden. Este tema, el tema de esos tres órdenes, se entiende por un tema de números. Las tribus más potentes militarmente eran estas cuatro que hemos dicho. Entonces, si durante estaba, mientras el pueblo estaba acampado, sufrían algún ataque... Tenían que estar en la zona perimetral. Eso es. Los que estaban como creando una muralla para proteger el lugar sagrado eran las tribus más fuertes o con más números de guerreros. Cuando iban en movimiento, las tribus más potentes se quedan al inicio y al final. Efectivamente. Porque si sufren un ataque, lo mismo. Lo que interesa es proteger la presencia de Dios. Que nadie se acerque ni toque más allá de los levitas. Esta es la que diríamos la organización militar. Porque el objetivo... Están organizados en torno al Señor, pero el objetivo es defenderse frente a un ataque. Pero había también una organización litúrgica. Dentro de la tribu de Leví, también estaban ubicados en su respectivo lugar. Porque es verdad que, diríamos, los cabecillas eran Moisés, Aarón y los hijos de Aarón. Pero luego había como tres familias, los meraritas, los gersonitas y los kiatitas, que estaban colocados en función de la parte de la tienda del encuentro que tenían que trasladar a lo largo del desierto. Y estos no podían acercarse hasta que Aarón y sus hijos hubieran, de alguna manera, cubierto lo más sagrado. Tanto el arca, como los diversos altares, con una serie de mantos y paños y demás. Entonces, el pueblo está organizado tanto a nivel militar, porque lo que en el libro de Números va a suceder es la conquista de la tierra, que llega sólo cuando muere la primera generación, que ha rechazado entrar en la tierra. Pero hay también un orden litúrgico, porque el sentido y la fuerza de la vida del pueblo está en el culto que se ofrece a Dios. Y así, cuando empiezan el movimiento hacia el desierto de Parán, cada uno de los jefes de las tribus van acercándose a ofrecer un sacrificio, que ofrecen los levitas, obviamente. Y este orden que se sigue es el de en movimiento. Eso es. Y vamos a lo que yo llamaría el capítulo central, el capítulo 14, Rubén, que marca como una especie de punto de inflexión. O sea, el pueblo ha salido de Egipto, están ya al borde de la tierra prometida, no les ha llevado tanto tiempo llegar ahí, o sea, porque prácticamente, bueno, han salido de Egipto, han celebrado la Pascua, han celebrado también Pentecostés, digamos que no ha pasado tanto tiempo. Y ahora Dios les dice, id a la conquista. Mandan unos espías, como tú antes nos contabas. Los espías dicen que la tierra es fantástica, pero el pueblo comienza a tener miedo. El miedo que además, para la Biblia, siempre como ese sentimiento que nos impide cumplir la voluntad de Dios, porque el miedo bloquea. Y cuando te encuentras con algo que te bloquea, ya no puedes cumplir la voluntad de Dios. Te quedas bloqueado, te quedas parado. Bueno, entonces, ¿qué sucede en ese momento? O sea, el pueblo se quiere dar la vuelta. Ya no quiere ir a conquistar. Y el resto de su vida va a ser vagar en el desierto. Cuéntanos qué enseñanzas sacamos de ese pasaje. Sí, es un poco lo que indicaba antes, ¿no? Es decir, el pueblo, más allá de las murmuraciones y los episodios concretos de rebelión, obedece siempre en el ponerse en movimiento hacia la tierra prometida. Este es el episodio donde lo que está en juego es ese seguir al Señor y no ir tras el Señor allá donde me quiera llevar. No obstante, pues vuelve a repetirse el episodio que vimos con el libro del Éxodo. Moisés intercede ante el Señor para que no destruya a su pueblo, sino que le guíe hacia la tierra prometida. Eso es. Yo a veces pienso mucho en el Evangelio como una de las frases que más repite Jesús a los apóstoles es no tengáis miedo. O sea, en ocasiones decimos, bueno, las palabras más famosas de Jesús es el Padre Nuestro. Bien, pero el Padre Nuestro se repite dos veces en los Evangelios, mientras que la expresión no tengáis miedo se repite como veintipico veces. No te sabría decir la estadística, veintiséis, veintisiete veces. Tú dices, qué importante será eso que el Señor lo repite tanto. Y hay algo que me llama mucho la atención y es el paso del mar muerto. O sea, en el paso del, perdón, del mar rojo, cuando Moisés abrió el mar para que el pueblo de Israel pasase por en medio, el objetivo era, y lo explica muy bien ese pasaje, cruzar del miedo al faraón al temor del Señor. Es decir, yo no le tengo miedo al faraón, sino que temo a Dios. Entonces, el pueblo tenía que haber recorrido espiritualmente esta distancia, aprender a no temer al faraón sin únicamente temer a Dios. Y sin embargo, ahora parece que el pueblo no ha aprendido nada, porque teme a los pueblos extranjeros, a los de Canán, que están habitando la tierra y piensa que no van a ser capaces de asentarse ahí, pero no temen a Dios. En el fondo, es como que tantas veces Dios nos tiene que repetir siempre la misma lección, la lección de él, no tengáis miedo, no tengáis miedo, eso es. Muy bien, Rubén. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo también aparece en este libro, que me llama mucho la atención, a Moisés como intercesor. O sea, Dios perdona al pueblo. Pero es verdad que siempre tenemos una figura que además en este libro alcanza unas proporciones, yo diría, épicas, que es la de Moisés. ¿Por qué? Lo vimos un poco cuando el libro del Éxodo, Moisés es el que ocupa el lugar de intermediario entre Dios y su pueblo. Entonces, él se hace no solo transmisor del mensaje que Dios quiere dirigir a su pueblo, sino que se hace solidario con la herencia y la parte de su pueblo. Incluso en este libro se podría ver hasta el punto de que Moisés comparte incluso el castigo de esta primera generación. Imagino que tú ahí sabes mucho más que yo, pero es una cuestión discutida de cuál es el pecado que impide a Moisés entrar en la tierra prometida. Porque él, igual que toda esta primera generación, morirá sin entrar en la tierra. Solo de la primera generación, el de la tribu de Judá y Josué, que son los que dicen, vamos allá, tememos al Señor, no va a haber nada que temer de los otros pueblos. Y, bueno, pues el pecado de Moisés se ha visto en algunos detalles, ¿no? Dios le dice, di a la piedra y brotará agua, y Moisés, en lugar de decir, lo que hace es golpearla y además golpearla dos veces, ¿no? Entonces, un poco lo que ese pecado pondría de relieve es que está dando pasos en abandonar ese lugar de intermediario intentando ocupar de alguna manera el lugar de Dios, ¿no? Y eso le hace, pues, solidario con la suerte del pueblo que no participará de la herencia de la tierra prometida. Además, a mí me encantan las intercesiones de Moisés en este libro, o sea, me parecen todavía casi mucho más bonitas que las del libro del Éxodo. O sea, por ejemplo, dice, muestra ahora tu poder, mi Señor, como prometiste cuando dijiste, el Señor es lento a la cual eres rico en bondad, aunque nada deja sin castigo, es misericordioso hasta la cuarta generación. Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu poder, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. O sea, es como, no sé, Dios apelando a la bondad de Dios para que pase por alto la rebeldía y, de alguna forma, pues, la pobreza moral de cada uno de nosotros. Yo creo que es el punto sensible de Dios en todo el Antiguo Testamento. O sea, el pecado peor no es cualquier tipo de pecado material que se pueda cometer, que Dios lo puede perdonarse y arrepentimiento, sino cuando el corazón es duro. Porque si el corazón es duro, no eres capaz de abrirte a la misericordia, no eres capaz de ablandar tu corazón. Y aquí aparece claramente Moisés haciendo esto. Bueno, hay un pecado que se nos narra aquí en este libro, bueno, aparte de las diversas rebeliones, también varios que intentan desafiar a Moisés, intentándose proclamar jefes, otros que tienen envidia de Arón, que es el sumo sacerdote, por ejemplo, Coré, que era levita, y se quiere enfrentar a Arón, Datán y Abirán, que son de la tribu de Rubén, que siempre era el primogénito de Jacob, y, sin embargo, Dios escoge a Judá, que es el cuarto hijo. O sea, en el fondo siempre es estas rebeliones, por un lado, que se desespera de que Dios te pueda ayudar, y, por otro, la vieja tentación de querer ser importante a los ojos de los hombres. O sea, sin darte cuenta de que Dios te mira, y tú siempre ocupas un lugar especial para Dios. Bueno, pues personas que quieren ejercer como un liderazgo en la comunidad. Pero me interesa mucho una rebelión que viene en el capítulo 25 del libro de los números, que es el famoso crimen de Baal peor, cuando el pueblo de Israel, prácticamente antes de cruzar el Jordán, estando muy cerquita de la tierra prometida, cae con un pecado terrible que, además, para todo el Antiguo Testamento es un poco como cuando pecó con el becerro de oro, Rubén, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste un poquito ese pecado? Bueno, pues en definitiva es en caer en otra muestra de idolatría, y hay uno de, no recuerdo el nombre, de la tribu de Arón... Pinjas, era un nieto de Arón, creo, sí, nieto de Arón. Se levanta, ¿no?, y apedrea al... Es que estoy mezclando dos. No sé, apedrea o le clava directamente con la lanza. Y se ve como, aquí hay una conexión bonita, porque el confiar el sacerdocio a la tribu de Leví va vinculada a un episodio en el que la tribu de Leví ha manifestado el celo por la causa de Dios. Eso es. Es decir, cuando Moisés baja en el libro del Éxodo y encuentra el episodio del becerro de oro, dice, ¿quién se levanta conmigo en armas para aniquilar la idolatría? Y solo la tribu de Leví se levanta con él. Entonces, este es el motivo por el que la tribu de Leví hereda el sacerdocio que antes correspondía a los primogénitos. Y aquí sucede de alguna manera lo mismo. Exactamente. Este de la tribu de Leví se convierte en representante de luchar por la causa de Dios. Y es como un episodio muy chocante, justo antes de empezar a conquistar la tierra prometida, de dejar muy claro, y luego en el libro de Josué, una vez que se ha llegado a la tierra prometida, Josué vuelve a insistir en lo mismo. La clave, el secreto de nuestra pervivencia en la tierra prometida es la fidelidad a Dios. Y creo que ese va a ser también el mensaje del libro del Deuteronomio. Es impresionante. Además, en este capítulo 25 del libro de los números, donde aparece este pecado, claro, es un pecado como el del becerro de oro. O sea, el pueblo de Israel ha llegado ya delante de la tierra prometida, está acampado en Baal Peor, que es en la Transjordania, en las estepas de Moab, nada, pocos kilómetros de cruzar el Jordán. Y no se les ocurre otra cosa que ponerse a dar culto a Baal, que es una de las divinidades típicas de aquella época, de la época del bronce, y que su culto estaba extendidísimo en Oriente Medio. Y en concreto, va a un santuario idolátrico y cometen un crimen que encima es malo por otra razón. Porque en el mundo antiguo existía una institución que era la prostitución sagrada y dar culto a otros dioses a través de esa prostitución. Con lo cual, si cabe todavía, el pecado es como más asqueroso. Hasta tal punto que, claro, los profetas, tú antes nos hablabas, hablan del amor esponsal que Dios tiene por su pueblo. Entonces, si ellos ahora se van con otro Dios y encima lo hacen a través de un pecado semejante, el pecado se empieza a entender como un adulterio a Dios, literalmente. Como una prostitución, sí. Claro, no es simplemente, venga, yo fallo a una ley, Dios me pide una cosa y yo no la hago. No, no, estás fallando al amor, no estás fallando a la ley, ¿sabes? O sea, Dios no te está imponiendo meramente leyes y preceptos para que tú los cumplas como si fuera un guardia civil. No, no, o sea, es que no se trata del código de circulación, es que estás faltando al amor. Entonces, me encanta en el libro de los números que hay como una perspectiva muy personal del pecado. O sea, es un fallo a la fidelidad y amor de Dios, no simplemente el fallo a un legislador. Y luego, hay otro pasaje que me gusta mucho, dos, para comprender el Nuevo Testamento, que nos expliques. El primero, la serpiente de bronce, Rubén. Me la esperaba. Y el otro va a ser Balam. Sí, me leen la mente, me leen la mente. Sí, porque son como dos pasajes de una carga importante, diremos, cristológica, para entender la misión de Cristo. El primero, el de las... Cuéntanosle un poquito y luego nos dices que tiene que ver con él. La serpiente de bronce, pues eso, el pueblo de Israel, en uno de sus episodios de rebelión, sufre como castigo que aparecen unas serpientes abrasadoras que los pican y empiezan a morir. Entonces, en el momento en el que el pueblo... Que esta es como una estructura a tipo. En todas las rebeliones siempre hay murmuración, viene el castigo divino, entonces suplican a Moisés, Moisés intercede y Dios les soluciona el problema de alguna manera manifestando que les perdona. Lo curioso de este detalle es que no satisface la petición. Porque la petición, de alguna manera, es quítanos estas serpientes. Entonces, lo que, después de la intercesión de Moisés, lo que Dios le manda es construye una serpiente de bronce, ponla en alto y cuando un israelita sea picado por la serpiente, mirará a la serpiente de bronce y al mirarla quedará sanado. Hay como varios detalles bonitos, ¿no? El material, bronce, que son los elementos que se usaban en los sacrificios, en la parte circundante del santa. Pero voy a, creo que al más interesante. Es que Dios no les quita el sufrimiento de la picadura de la serpiente, pero les indica dónde mirar. Y ese estandarte, pues es sobre todo en el Evangelio de San Juan, es leído como Cristo en la cruz. Igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser el hijo del hombre elevado, ¿no? Y cuando se describe la elevación de Cristo en la cruz, el Evangelista San Juan lo que nos enfatiza es la mirada. El que lo vio da testimonio y permanece bajo el efecto de esta mirada es la mirada de la misericordia de Dios y Cristo en la cruz no deja de ser como ese signo visible lo que realmente me sana de esta picadura de serpiente, ¿no? Además, el hecho de que la serpiente, el término usado, Nahás, sea el mismo que la serpiente del Éxodo conecta, ¿no? con tal vez el peor mal o la peor enfermedad que nos aqueja, que es el pecado. ¿Y cuál es la solución a este pecado? Muchas veces Dios nos lo quita, ¿no? San Pablo dice, Señor, ¿por qué mantienes como ese aguijón que me pincha, me mantienes en este aguijón, no? Sino que lo que nos propone es la vía de solución y de redención que es mirar a Cristo crucificado. Eso es. No sé si quieres algo más de... No, 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 totalmente, o sea, porque será súper importante para entender lo que es la cruz. Además, me quedaba pensando porque dice, Dios, la frase que has dicho, que nunca la había pensado, sinceramente, o sea, Dios no te quita el dolor, pero te enseña dónde mirar, que es lo que sucede con nuestras cruces, o sea, yo, por ejemplo, puedo llevar una cruz, Dios no me quita el dolor de esa cruz, de ese sufrimiento, pero me enseña dónde tengo que mirar. O sea, y es que tengo que mirar a la cruz, tengo que mirarle a Él, eso es muy bonito. Y luego lo siguiente, hay algo muy simpático, la Navidad, que es la estrella de Belén y todo eso, ¿verdad? Cuando los reyes magos van viendo la estrella, y siempre nos quedamos, pues, en que se trata de una figura, pues, que nos está hablando de la luz, que Jesús es la luz, que evidentemente es un motivo navideño, pues, muy tradicional, que se colocan los árboles de Navidad encima del portal, porque en Navidad es toda oscuridad, pero nace la luz, que es Cristo, sin embargo, ese motivo de la estrella no es del Nuevo Testamento, viene del Antiguo. Y es que en el libro de los números encontramos la que es, para mi gusto, una de las profecías mesiánicas más bonitas del Antiguo Testamento, cuando a una distancia brutal de los siglos se está prediciendo el nacimiento de Jesús y comparándolo con una estrella. O sea, para que la gente se pueda ubicar un poquito, hay su debate en torno a la cronología, pero yo creo que nos estamos yendo más o menos al siglo XIV a.C., justo en este momento. O sea, siglo XIV a.C. Y en ese momento tenemos a un personaje, el profeta Balaam, que es el que dice que ve surgir de Jacob una estrella que es el signo, evidentemente, del futuro Mesías. Cuéntanos qué significa esta profecía de Balaam. Pues antes de entrar en el contenido de la profecía, que yo creo que ya lo has dejado bastante apuntado, un detalle curioso. Balaam acude ante el pueblo de Israel mandado por el rey de Moab. El pueblo de Israel se ha sentado en las estepas de Moab, ha escuchado, le ha llegado noticia de todo lo que ha pasado en Egipto y dice, yo no quiero que... O sea, a este Dios yo no me enfrento, ¿no? Tiene miedo de que también se queden ahí y digan, estamos aquí tan a gusto, ala, nos quedamos con tu reino. Entonces, manda como un enviado de los dioses, profeta, a que maldiga este pueblo en nombre de los dioses de Moab. Y lo curioso es que cuando este profeta intenta maldecir al pueblo, no salen de su boca, de sus labios, sino bendiciones, demostrando quién es el Dios verdadero. Y una de estas bendiciones, incluso hasta habla la burra, la famosa burra de Balaam, y en una de estos oráculos, que la misma expresión habla que será para tiempos futuros, tiempos mesiánicos, lo veo, pero no para ahora, no será pronto, habla de que una estrella, sé que ya lo has descrito tú, una estrella surge del cetro de Judá. Entonces, se hablan de dos cosas. Uno, la estrella y otro, como el Mesías es descendiente de Judá, que luego quedará como más asentado y afianzado con la promesa que Natán le haga al rey David cuando éste quiere construir el templo y demás. el tema de la estrella es recogido por el... es que no es donde quiere llegar con la estrella. No, no, es que me hace mucha gracia la estrella por la Navidad y todo eso, nada más. Es luego recogido por San Mateo para hacer este guiño al cumplimiento de este oráculo tan, tan antiguo. San Mateo, una de sus preocupaciones es demostrar que en Cristo se cumplen todas las antiguas escrituras. Entonces, todas las profecías que hablan del Mesías, San Mateo, como las va poniendo por orden, pero va haciendo ver y notar a sus destinatarios que eran judio-cristianos de en Cristo se cumplen todas. Efectivamente. No, que me estaba riendo porque se me ha terminado el café y siempre nunca miro el reloj para ver cuando termina el programa, pero cuando se me termina el café empiezo a verlo. Es como un reloj de arena, pues yo tengo un reloj de agua, un reloj de café y por eso me estaba riendo, claro, no por lo que explica. Lo que explica merece el mayor respeto. No, no, pero mira, a lo que voy, ¿te acuerdas cuando vivíamos en Roma tú y yo y nos llevaron a ver una vez las catacumbas de San Calisto y que allí precisamente está una de las imágenes más antiguas de la Virgen María y sale junto al profeta Balaam y el profeta Balaam señalando una estrella justo encima de la Virgen María. Era simplemente por eso. Bueno, pues nada, querida familia, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido del libro de los números. Yo os invito a leerlo, a ir leyendo toda esa historia de rebelión de Israel, pero también cómo se va mezclando la trama del corazón humano con la misericordia de Dios que siempre responde a ese amor. Pues nada, un abrazo gigante para todos. Ya sabéis que aquí todas las semanas nos vemos en Café con C, que también en YouTube podéis volver, en el YouTube del canal diocesano sobre este programa para poder captar todos los detalles y sacarle el jugo a la palabra de Dios. Un abrazo a todos y ya sabéis, con los pies en la tierra pero con el corazón en el cielo. Chao.